Una cosa que a mí me ha pasado en este tiempo de aplicar el acuerdo, yo hace poco que soy vice-rectora, es que la parte de actividad comunitaria, digamos, como una manera de resarcir el daño, no está muy acostumbrado y a lo mejor nosotros, si bien está contemplada en el acuerdo, no lo llevamos a cabo, es como que no nos ponemos firmes en esa parte. Bueno, yo lo he logrado aprovechando que, por ejemplo, no tenemos borradores, entonces le doy opciones, ellos pueden optar entre distintas cosas. Tengo alumnos que han limpiado, por ejemplo, los bancos del aula, uno de los chicos tuvo una transgresión grave que fumó en el aula, por ejemplo, entonces él se comprometió a limpiar los bancos, se disculpó primero, o sea, entonces, pero yo les mostraba el acuerdo, porque es el motre de las cosas, que si bien tienen idea, o lo leen, o se trata en alguna clase, después es como la planificación, es como que queda, viste, en algún lado y no se sabe. Entonces, la asesora pedagógica que trabaja muy bien en este tema, yo le solicité que fotocopiara la parte central, digamos, de lo que es el acuerdo y está en un pizarrón que tenemos para efemérides. Entonces, en cualquier momento podemos, es más, cuando hay una transgresión, yo no les muestro el acuerdo que tengo en mi escritorio, venimos y vemos y está, por ejemplo, resaltado lo que puede ser la parte que ellos pueden proponer o colaborar para tratar de resarcir eso que han hecho. Lo que tratamos puntualmente fue el tema de los conflictos que se llaman en la institución y que nosotros pedíamos un mayor control, digamos, un mayor control, como bien dije, de dichos conflictos que se hagan a diario también con el tema del acuerdo, que se ejerza, como dijeron, con todos igual y también de manera, digamos, diaria, que haya un control con el tema de los horarios de entrada, con el tema del uniforme, todo lo que sea, digamos, que se aplique de manera diaria y cotidiana, digamos, porque los chicos por ahí están acostumbrados a que dicen, bueno, total, no pasa nada, hacemos lo que queremos y ellos mismos, digamos, se encargan por ahí de llamar al colegio, que son muchos alumnos y por ahí es poco la cantidad de directivos y de docentes, digamos, o preceptores que hayan cargos de los alumnos. Ya un punto casi cumbre de lo que es todo ese modo de atención, la reflexión, etcétera, etcétera. Pero los chicos dicen, bueno, firman el acta de acuerdo, pero resulta que estos chicos siguen haciendo transgresiones y vamos llamando acta de acuerdo y no pasa nada, dicen ellos, ¿no? Como que en realidad el acta de acuerdo que prácticamente tendría que ser como el, como dije recién, el punto cúlmine a irse de la escuela, que no es lo que queremos, por supuesto, pero es como que ellos no ven que después hay un seguimiento de ese acta de acuerdo, es decir, como que chicos que llegan ahí a firmar esto con los padres, los directivos, etcétera, se comprometen en el papel, pero después no pasa nada con su actitud y como que los que tenemos que ver que ese cambio realmente se lleve a cabo, no ejercemos ese control. Esa es una crítica que nos han hecho, que nosotros hemos hecho con otro baño, por supuesto, porque tenemos que ver que eso es una falla nuestra. A veces basta un llamado telefónico a los padres, porque hay padres, si bien es cierto que lamentablemente estamos en un tiempo de padres bastante ausentes o de problemas de familias digregadas, digamos que al final el chico realmente no tiene contención o no tiene quien responda por él, pero hay otros padres que vos con una llamada telefónica y basta, y el chico cambia la actitud, pero es una actividad conjunta de los padres. Sí, 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 a mí me pasó con uno. Llamé al padre a los cinco minutos, el padre estaba acá, ¿no? Esperé al otro día, se vino y de ahí, es más, es una maravilla cómo se porta y le dicen, mirá que ellos llaman, mirá que llama, dice a los padres. Es otro problema. Hay chicos de primer año que no te han entrado ningún teléfono. Nadie tiene teléfono. No, los padres no tienen teléfono, ellos tienen teléfono, pero no te entran los números. Lo que hemos tratado de hacer es, yo me acuerdo que, como ya sabíamos, les dije 10 días antes que íbamos a trabajar en esto, les decían la formación, o sea, se hincapié en que tenían que participar todos y que este era un modo de decir lo que ellos pensaban y de que entre todos buscáramos, porque esto es un compromiso, no solo, por ejemplo, el caso del celular, que yo les digo, bueno, el celular no se puede utilizar en la clase, pero el profesor tampoco lo puede utilizar. Y son ustedes los que tienen que ver. Por supuesto, uno a veces puede tener una urgencia, pero el profesor lo dice de entrada o los chicos mismos, pero es una cuestión de respeto, digamos. El colegio tiene teléfono, así que eso también, porque si tenemos que educar con el ejemplo, o sea, yo voy a usar el celular en el aula, no puede ser el muchacho que no lo use. O sea, primero se lo tengo que decir yo. Pero en definitiva, digamos, siempre tratamos de que las cosas se solucionen y que el chico cambie de actitud. Es decir, yo reconozco como directivo y como persona mayor que la escuela es el eslabón que le está quedando al chico para que le ponga límites, o sea, para enseñarle lo que le va a pasar cuando salga la vida realmente. Por ahí hay gente que dice, bueno, pero tiene muchos problemas familiares. Justamente, si tiene problemas familiares, más seria todavía nuestro trabajo, porque somos nosotros los que le quedamos, digamos, para decirle qué es lo que está bien, lo que no es tanto y que cómo va a ser la vida allá afuera. Es como que el AEC era un folleto que había en algún lado y que uno podía ir a verlo o no. Pero el hecho de que todos habláramos de eso, que todos habláramos de eso, y que esté también ahí la copia, entonces uno lo va viendo, porque a veces están en el recreo parados y miran y dicen, por ejemplo, qué es una transgresión grave, qué se considera grave, cuál leve, qué es lo que puedo hacer, cuáles son los pasos. Ahí justamente en el acuerdo está claro que dice, hay que escuchar también qué dice el alumno. Y volvemos a lo mismo. Este acuerdo no es de que el directivo, del profesor, no es una cosa impuesta. Lo que esté escrito ahí fue aceptado por todos. Así que todos tenemos que cumplir esa parte que nos cuesta. Gracias.